Hoy empiezan algunos centros, como sabéis hemos dado flexibilidad y el lunes 12 comenzarán en otras titulaciones. Más o menos, no hemos hecho porcentajes, pero más o menos el 50% empiezan hoy, el 50% empiezan el lunes 12. Y como siempre es un día ilusionante para la Universidad de Valladolid, para todos nosotros, porque acogemos en nuestras aulas a estudiantes nuevos y eso siempre nos revitaliza. Y además todos los estudiantes, para ellos es su primera experiencia universitaria y se merecen que les dediquemos la máxima atención y el máximo cuidado y cariño que desde luego desde la Universidad de Valladolid siempre les trasladamos. Intentando palpar un poco los nervios que tienen siempre los estudiantes, tratar de relajar ese nerviosismo y sobre todo darles la bienvenida y la información también por parte de los equipos directivos. Se les da una información básica el primer día que les orienta de cómo va a ser su trayectoria universitaria, lo que se van a encontrar, los servicios a los que pueden acudir, que les pueden ser de utilidad. Porque no se trata solo de darles una formación académica, sino también de que se puedan darles unas condiciones, proporcionarles unas condiciones que les permitan desarrollarse como personas. Y ello va más allá de la formación académica que intentamos siempre cuidar en la Universidad de Valladolid. Hoy precisamente se abre el tercer turno para la matrícula de nuevo ingreso. Hoy y mañana está abierta. Sabéis que cerramos antes de agosto dos turnos de matrícula. Se van actualizando los listados porque ya sabéis que ahora sobre todo hay algunas titulaciones que se presentan solicitudes por parte de toda España prácticamente. Entonces tenemos muchas solicitudes centenares, en algunos casos miles de solicitudes en alguna titulación. Y se van acomodando las plazas. Y entonces ahora tenemos abierto el último periodo de matrícula. Luego habrá también para los que confirmen a partir del día 12 que quieren seguir, si no han entrado en este último listado, pueden confirmar su intención, su interés en optar alguna plaza. Entonces tenemos todavía en las más demandadas pues tenemos algunas plazas que hay que asignar y luego pues hay también plazas disponibles en algunas otras titulaciones.